Música Buenos días gente, buenos días Estamos yendo a la línea de la Concepción Cerca de, bueno, el límite con Gibraltar Hemos comprado los pasajes y nos ha salido, ¿cuántos? Ah, 16,72 euros por persona 16,72, desde acá de la parte esta, de lo que es La número 14 La número 14, 15, que es Avanza, la línea, bueno, la empresa Avanza Que nos espera un viaje de unos 2 horas y 20 minutos Que querés visitar Inglaterra y no querés viajar en avión, no importa Que no tenés coche para viajar, para ir a Gibraltar, no importa Te podés ir en el Avanza, estos que son bastante económicos Tienes la versión de la Inglaterra más chiquita Sí, la versión de la Inglaterra más chiquita y es fuera de impuestos, así que guarden dinarita Y ojo en los bolsillos porque vamos a ir a visitar los... Los monitos Los monos choros A ver qué nos espera Vámonos Bueno, nos vamos yendo... A Irlande número 15 8 y media sale Hola, buenos días Acabamos de llegar a la línea de la Concepción Acá en el límite con Gibraltar Tengo el traste cuadrado Han sido 2 horas y media, pero... Con Parada en Marbella en Estepona Sí Monsejito, no desayunen café con leche de churro a la mañana antes de viajar en bus Es que nos va a alargar en el bus Vamos a buscar un bañito Entrando al suelo por ahí, Vido Ahora vamos a ver si necesitamos pasaporte Yo creo que la señorita acá, que es de Rumanía, va a necesitar pasaporte Pero yo como soy español trucho, no voy a necesitarme Parece que con el DNI va a ser suficiente A ver qué nos dicen ahí en la entrada Esperemos, tengamos suerte Pero a ellos no les vale todo Pero, por ejemplo, con la carta romana sí puedes pasar aquí a Gibraltar Muchas gracias, muy amable Que tengas buen día, gracias Gibraltar, vamos para adentro Bueno, oficialmente estamos en suelo británico, ¿no? Como el telefonito lo indica Vamos a pasear por la avenida Winston Churchill Que es la avenida principal Automáticamente hay que cambiar de idioma Buenas tardes Buenas tardes, mi querida Nos vamos para allá Bueno, en las fronteras nos hemos encontrado Una gente muy, muy amable Que nos dijo que para entrar Si eres ciudadano europeo Puedes usar tanto el pasaporte como el DNI Como el papel es el grande como tenemos los cronomania, por ejemplo Mira Son macaquitos que nos podemos ver de arriba ¿No se pueden ver? ¡Ahí hay uno! Vamos para allá A pesar de que, bueno, como todos saben El Brexit que ha habido entre la Unión Europea Digamos que Gran Bretaña o el Reino Unido Se desligó de lo que es la Unión Europea O sea que ya no tiene más nada que ver con la Unión Europea Valga la redundancia Pero No hay problemas para entrar Todos los miembros de la Unión Europea Los de los 27 países No tienen problemas en entrar a Gibraltar Siendo que ya es, digamos Que no pertenecen a la Unión Europea Bueno, como ya se sabe Que es tan conocido Que acá en Gibraltar Para entrar a Gibraltar Tenés que cruzar la pista de aviones Hacete la avión A ver, hacete la avión La verdad que es una cosa inédita Pero bueno Es muy bonito todo, eh La verdad que se nota todo muy limpio Muy bien, cuidado También evidentemente Estamos pegados al océano Y Hay mucho corriente Hay bastante, bastante viento, sí Bastante, bastante viento Bueno, ya casi estamos entrando a Gibraltar Digamos propiamente dicho Una de las cosas más importantes Que Gibraltar está libre de impuestos ¿No? Sí, aquí si quieren ver Por ejemplo Hacer alguna compita O algún regalito Están libres de impuestos Sí, por ejemplo La gasolina Lo que hay en toda España No baja de unos 70 O de unos 80 Y acá Los precios son bastante, bastante menores Hay por lo menos 50 céntimos De diferencia Hay mucha gente también Que viene a comprar tabaco O alcohol Sí, sí, sí Creo Ahí está sonando una sirena Yo creo que está por pasar un avión Creo Los típicos buses de línea de los pisos Es tan típico en el Reino Unido Evidentemente está todo en inglés Acá no Porque se acabó España Hay que cambiar el chip Hay que cambiar el chip Hay que poner en práctica Nuestro conocimiento de inglés Para el que venga Y tenga la duda Entra en un euro Y te sacan el mapa Ah, por un euro Podés sacar el mapa Para más o menos ubicarte Pero es muy pequeñito Así que no creo que te pierdas Acá está todo detallado Aparte de un lado está el mar El océano Y del otro lado está El piñón El piñón Como dicen algunos amigos Que tengo La verdad que está todo muy cuidado Muy bonito Sí Está muy limpio Vamos sin rumbo fijo Claro Sí, vamos a descubrir A ver qué vemos A ver qué nos encontramos Ya después habrá tiempo También de subir Porque hasta ahí arriba Hay que subir Hay que hacer una visita Obligatoria a los monitos Los monitos Todo el mundo viene por los monos Bueno, hay que visitar Gibraltar también, ¿no? También Va a trabajar Va a hacer negocio Hay que ver dónde está Dónde está el ascenso Hemos tenido que preguntarle A una señora, ¿no? Porque según nosotros No lo sabíamos todo Y Es chiquito Pero es grande Por un segundo Hemos pensado Que estamos perdidos Pero no, vamos bien Derecho y derecho Nomás Entonces esto Es avenida Churchill, ¿no? Sí Acá están los barcos Que decía la señora, ¿no? Sí Se van a encontrar Una parada del bus Otra parada del bus Bueno, y también Estos dos arcos Y la zona de Estos hoteles Con los cristales azules También Para que no se pierdan Para ir al templo histórico Sí, creemos Nosotros estamos Aquí estamos En la terminal de bus Sí Aquí estamos Que es Ocean Village Que es esto Para que estén Un poco perdidos Y a partir de aquí En estas dos entradas Es donde vamos a entrar A lo que es Todo el casco histórico Y de ahí Podemos subir También a ver los monitos Y bueno Y a tener ganas de caminar Vamos a ver Que nos encontramos Saben decir Que preguntando Se llega a Londres ¿No? ¿Cierto, Clau? ¿Qué saben decir? Sí No se te da muy bien Ubicarte Si eres nuevo En este de viajar Siempre Siempre hay alguien Que te puede Guiar ¿No? Sí Preguntando Si llega a Londres Es lo que decía recién yo Ahora también Sí Ahora también A encontrar Donde subir ¿No? Para subir Ya tiene que estar Marcado seguro ¿Aquí como? Acá la gente Le están ofreciendo ¿No? Sí Para ascender Porque la verdad Que se pone bastante Dicen que bastante Bastante Pesado La subida ¿No? Sí Bueno Pero si vas con tiempo Así Se pulsa ¿No? Pero Bueno Hay minibuses 35 euros O sea Te clavan 35 euros Pero antes Hace un tiempo atrás Creo que la gente Podía subir Con sus propios vehículos Pero eso Ya estamos permitidos Porque hay que hacer Cling Cling Caja Entonces Hay gente de estas Bueno Me imagino que tendrán Sus permisos Para que te lleven arriba Pero son 35 euros Per cápita O por cabeza Como quieran llamarlo Así que Si se quieren ahora Los 35 euros Para comer Un fish and chips Claro En los restaurantes Típicos Ingleses ¿No? Sí Todo depende de De lo que te quieras Del bolsillo de cada uno Del bolsillo de cada uno Y lo que te quieras gastar Que no tienes ganas de caminar Paga los 35 euros Que quieres caminar Disfruta Y también Porque Aparte Hay cosas muy muy bonitas Para ver acá En Fibiraltar Hay mundo de gente Está lleno de turistas La verdad que sí ¿No? No pensamos que iba a haber tanta gente No Aparte Y ya está precioso Ajá Un poquito más calentito acá En el centro Que es Más o menos La misma temperatura Que hace en Málaga Pero se nota Un pelín Pelín más fresco ¿No? Sí En Málaga se nota Mucho más la humedad La verdad que sí 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 Bueno Es una calle larguísima Que nos lleva Hasta el ascenso A los monitos ¿No? Estamos viendo Un poco de precios Pero tampoco Decía segunda unidad Una libra Pero la primera unidad De una ciudad 139 139 libros Muy barato Pero bueno Evidentemente Zona comercial Zona de Muchas tiendas de joyería Muchas tiendas de joyería Bueno hay de todo ¿No? Hay de todo Sí mucha joyería ¿No? Como dice la señora Carmen Acá Señorita Señora Señora Por favor Señora Después pueden llevar Suvenil El souvenir Es aparte A Imanes de 12 euros Imanes ¿No? Sí Imanes De 2 euritos ¿Qué hay de todo? Bueno Todo alusivo A lo que es el Peñón ¿Qué hay acá? El tabaco también La gente lleva mucho tabaco Bueno el tabaco Acá Acá Finalmente Todo el mundo lo sabe Que Acá hacen contrabando de tabaco Porque está libre de impuestos El tabaco Entonces de aquí Lo llevan escondido Hacia Bueno Donde sea En el coche Donde sea Donde menos se pueden imaginar Para hacer Sí porque hay mucha Mucha Hay mucha Mucha diferencia De Mucha diferencia De precio Mucha Mucha Porque el tabaco En España Ahora tiene mucho 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 impuesto Uno de los más caros ¿No? Un paquete de tabaco Puede estar de los 5 euros 5 y 6 euros Que se ha ido por las nubes Y acá hay líneas O sea Hay Tabaco alternativo Que lo pueden conseguir ¿Por 2,50? Sí Por 2,50 Entonces Para el que lo lleva Y si lleva unas 1.000 2.000 cajetillas de tabaco La verdad que es rentable Pero Si no te pillan Como si te enganchan Estás listo Bueno en principio Estamos en la entrada De un jardín botánico Pero nosotros Queremos ir a otro sitio Queremos ir Ahí arriba Ah perfecto Entonces sí Porque hemos visto Taxi por allá también Pero usted dice Que por aquí arriba Vamos a seguir largo ¿Vienen de Perú ustedes? Nosotros no Mire Esas 3 Esas 3 personas Mayores Son de Bulgaria Ella es mi esposa De Rumanía Yo soy de Argentina Que la pasen bien Vale Muchas gracias A ver si llegamos No veo lo que queda Te queda bastante Hasta luego Que tenga buen día Hasta luego Miren la cara de esta mujer Pero miren lo que es O sea Hemos recorrido No sé cuánto hemos subido Pero Y nos queda Creo que es un cuarto Del camino Nosotros Nosotros nos dijeron Bueno Es una ruta tranquila Hay muchos taxis Bueno Repetir Muchos taxis Muchos minibus Que suben Y que te dejan allá arriba Igual que el teleférico Para la próxima vez No lo pensaré Sí Ay Dios mío Dice Dice Carmen Si estas señores Estas señores pueden Que son más Mayor que nosotros Claro Tenemos que poder Porque no podemos Pasar gargüenza Así Nos vamos a tener Que seguir A él Vienen de Bulgaria Que son Vecinos por María No Como pegadito ahí Tenemos muchas Muchas cosas en común Mucha comida típica Y costumbre También algunas Sí Así que si ellos pueden Que casi nos doblan La edad Nosotros sí podemos Si no Pero Vencita Seguimos adelante Venimos Venimos Que sacamos la lengua Y dice Dice Un cartel Reduzca la velocidad Justo para nosotros Creo que esta es la entrada Acá ya es el acceso A reserva natural Las especies que hay No Pero que hay que tener cuidado También Serpientes Aparte de pajarito De que reptil Tienen que tomar el teleférico Acá estamos Quedamos por la mitad De camino Yo no doy más Miren Acá nos hemos quedado No sé ni dónde estamos A la mitad A la mitad del camino A la mitad del camino Porque una señora Algunos nos dijeron Por acá Otros nos dijeron Por allá Fuimos Bajamos Subimos No pudimos encontrarlo Ahora lo hemos encontrado Camino cerrado Camino cerrado Ahora lo encontramos Y yo no doy más Y bueno Haremos el último de fuerza Una señora Lo encontramos Nos dijo Acá cerquita 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 Da la vueltita Y ya Está ahí arriba Y eso no Eso no ha pasado Ayer fue Ayer fue al fútbol Estamos tomando algo Energizante Acá está todo tirado Acá tengo Un bochito Se me acabaron las fuerzas Estamos menos cerca De la meta Estamos más cerca Ahora seguiremos Bueno Hemos llegado a la cima Y a la final Hemos tenido Que nos han Dicho dos recorridos Uno por abajo Que es asfalto Y después recorrido Este chiqui Acá por acá arriba Que dice Que llegamos a la cima Nos ha costado 16 euros Acá arriba Bueno Y tienes diferentes Entradas al parque Que incluye Los monitos Hay un puente colgante Hay una cueva Y como un mirador De cristal Que yo no sé Si me voy a subir Bueno Acá hay un mapita De lo que hemos hecho No? Si Hemos arrancado Empezado por acá Hemos hecho Todo este caminito Así Pero de ahí Se venía la parte La peor parte Porque todo eso Es todo empinado A unos No sé A unos 90 grados No sé Pero por lo menos 40 grados De empinado Y ha sido una locura Es una Una caminata Un camino muy muy difícil Me han dicho que es Mucho más bonito Por el otro lado Pero si no Estás acostumbrado A hacer De bote Y senderismo extremo No? Porque No lo recomendamos Porque es muy muy difícil Y cuesta subir Mira Miren como Como se está Sacando las pulguitas Mira Dan mira A ver Hola monito Como se llaman los monitos? Monito 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 Little monkey Le encanta tomar un solcito Acá hay más Vengan para acá Acá hay uno Acá hay uno Ay mi Está durmiendo Está durmiendo la siestita Hola Hi monkey Ay tiene un bebé Un monito Hey little monkey Es una familia Mira Ay que bonito Hola monitos Qué monos los monitos No? Qué monos los monitos Hola Qué precioso Le vamos a dar una bananita Eso no le puede hacer Ay que rápido Verá que le voy a dar el otro también Si Está rico Le gusta Mira como sabe Que le das Ay Mira 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 el bebé Ay bebé Sí Le encanta Hola Hola Little monkey Ya otra Vamos a chile Tenemos otra Otra Uy te asustaste Te está Heeey no lo muerdas ¿Se ha ido para todos? ¡Dáyme! ¡Ey! ¡Como lorégania! ¡Bonita! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Váldame! ¡Comolo! ¿Tarico la guanana? ¡Eso! ¡Como lorégania! Máma carme, adoro, a éste małego. ¡Córalo yo! ¡Pura, píká! ¡Oig Sukullo! ¡Dajó un poco! ¡Dale un poco! ¡No, dame un poco! no le quiere dar hey y se espera así bravo así 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 ¡Pues, guay! ¡Vamos! 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 ¡Pues, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Estaba rico? ¡Pobresito! Le truco se quedó sin nada ¡No! ¡Quita! ¿A veis que he quitado la chaqueta, mi amor? ¡No! ¡No! ¡Esta que era la máquina fotográfica! ¡Mitea, mitea! ¡Mitea! ¡Ven! ¡Banana! ¡Naco! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú también! ¡Ven! ¡Qué asustado! ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se come la cascara toda! ¡Sí! ¡Mira cómo come! ¡Parece un humano! ¡Cúpreme las espaldas! ¡Mira, mamá! ¡Mira! 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 ¡Mi madre. Tienes más hambre que nosotros. Sí! A las vistas que tenemos acá. ¡Mira, Kunolata! Y allá por allá... Si llegamos acá abajo... podemos ver... Allá más adelante está... la parte donde está el teleférico, que se ve... Y hasta atrás vamos a seguir África. Ahora cuando llegamos allá abajo se puede ver bien. Nunca hay un mirador también. Y ahora tenemos que buscar por dónde bajar también, ¿no? Sí, a veces encontramos un cortacamino. Un cortacamino porque ni yo no voy a volver hacia el mismo. Hemos caminado creo que de las 11 que llegamos hasta las 4 de la tarde sin parar. Eso es lo que nos ha costado no subirnos en el teleférico. Para conocer más la naturaleza. Ya lo han hecho, lo han hecho subir por unos lugares que es imposible de subir. Es una locura, es una locura hacer el camino ese que hemos hecho. Es más reservado, pero... Es reservado, es una reserva. Vas por detrás de lo que es la montaña del Peñón, el mismo Peñón. Pero hay una parte, un ejemplo, te hacen dar la vuelta. Pero después tienes que subir lo que es todo el Peñón hasta la cima. Y todo eso es como un entramado de escaleras así, 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 así. Muy abruptas. Pero así debe ser, como les repetíamos al principio, debe ser, por lo menos debe tener como un 40% de pendiente. Es una barbaridad. Yo estoy muerta. Yo también. Y yo también. Y yo también. No tengo más ganas de caminar. Ni de hacer deporte. No, ahora vamos a ver si vemos el puente colgante que dicen que está por acá. Y ya bajaremos y tomaremos. No podemos irnos de Gibraltar sin tomar una... Una rica caña, ¿no? Cuidado, pero una cervecita, una cerveza negra, por supuesto. Una cerveza inglesa, ¿no? Una cerveza inglesa, que son tan buenas. Allá abajo en el Centro Histórico hay algunos pubs, un restaurante que tiene muy buena pinta. Sí, hay de todo, hay de todo. Así que no hubo las horas de bajar. De hidratarse después de tanta caminata, ¿no? Vamos, vamos para abajo. ¿Qué comen? Ellos, con ganada, con la pecula, lo que sea, helado. Ellos les carculló y les gusta el helado. Pero con su hija no lo tiene. Es como me mira. ¿Se han dado cuenta que...? Ahí viene otro, mira. ¿Escuchan comida si le dan a uno? Escuchan un ejemplo, hice ruido con el bolsito, con la que había, que teníamos, bueno, chichito, palomita. Y se vuelven locos, pero dicen que las bananas les caen mal, que no hay que darles bananas. ¿Una? Una puede ser, pero cualquier clase de fruto. Pero menos banana dicen porque no la digieren. No la digieren bien y se les hace como un bolo fecal y se pueden morir. Lo que más les encanta dicen los helados, los helados los vuelven locos. Pero yo no me hubiera comprado un helado. Ahí viene el otro, chiquitín. ¿Qué se pone? Ah, porque le buscan los piojitos, mira. Ah, le está buscando los piojitos. Qué bonito. Y a otro también el otro le está buscando los piojitos, mira. Vení. Mira, acá el otro le está buscando los piojitos también. Buscan los piojitos. No te acerques mucho. No te acerques mucho por la duda. No, y aparte pueden ser agresivos porque están con los bebés. Pero están muy acostumbrados también, ¿no? Sí, están acostumbrados a la gente por lo que vemos. Sí. Bueno, vamos a seguir viajando a ver si vemos algunos otros. Y el machito está tomando sonido. No, qué machito. Ah, no, sí tiene detito. No, tiene dos botones más buenas. Lo que más es que es más grande. Muy grande. Chao, monitos. Ya hemos cortado camino porque para allá decía 880 metros para dar toda la vuelta y había como un atajito así de escalera que la verdad que a mí me duelen las piernas. Vuelvo a repetir, me duelen las piernas montaña. Pero queríamos ver acá una especie de puente colgante. Después de que pasemos el puente, ya creo que hay un sitio ya donde podemos bajar y descansar por fin. Hay muchos paradores, muchos sitios bonitos para ver. Y ahora, bueno, repetiríamos y ahora al puente colgante ese que está, que se ve ahí, está en el de acá, no lo tenemos en el lado. Vamos, un último esfuerzo, me vamos. Un último esfuerzo. Encontramos el primer merendero, ¿no? El último, parate. Para reponer fuerza, ¿no? Para reponer fuerza. Hidratando un poquito, un chute de energía y a seguir. Buen provecho. Gracias. Aquí hemos llegado al famoso puente también. El larguito, ¿eh? Tiene una vista impresionante. Ahí atrás había un cartelito respecto a los monitos de que no hay que darle de comer porque dice que está prohibido. Igual se sienten ruido y comida. Es como que se te vienen, empiezan a atacarte. Y dicen que hay que decirle, con énfasis, digamos. Con énfasis. Firme. Pero firme, digo, no stop, no stop. Y dice que ahí retroceden. Y otra cosa que para que los monitos chiquititos no se te suban, no te quieran sacar cosas del bolso, también es como que hay que retirarse. Porque si no se te suben, son bastante atrevidos. Hay que tener cuidado con tus pertenencias. Sí, aparte dice que te muerden y que tienen enfermedades. Hay que tener bastante, bastante cuidado. Son muy bonitos todo lo que quieran, pero no dejan de ser animalitos y hay que... Hay que respetar su hábitat. Eso, no hay que ser invasivos. Eso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. A ti. A ti. A ti también. Aparte, no hemos encontrado ni un papelito tirado, ni botella, alguna que otra colilla de cigarrillo Hay que venir de acá y hay que cuidar Es muy importante Acá hay uno, acá hay algunos más Les encanta tomar el sol, miren allá hay otro Les sacan una pulguita al sol Les encanta desculgarse, tomar el solcito La verdad que tienen una vida y también les tiran comida allá abajo, ¿viste? Sí, está su comedor ahí No sé qué clase de fruta les buscará Porque les hace bien, porque no creo que todo les haga bien, ¿no? Parecen naranjas Sí, puede ser zanaboria, puede ser, no sé Allá hay un chiquitito en la zona Pero dicen que no son para nada delicadas Pero vuelvo a repetir, dicen que hay muestras Hasta 250 libras para el que les tire comida Así que tengan cuidadito Tener cuidado Y menos chisito, todas esas puflitos y todas esas porquerías que les hace mal Les puede causar enfermedades también Como a nosotros nos hace mal a ellos también y peor todavía porque son más chiquititos Acá ellos tienen una vida idílica Allá hay uno durmiendo Tranquilito, al sol Bueno, vamos a disponernos a bajar porque ya estamos listos Allá creo que vemos que ahí está la bajada Y allá está el teleférico Allá está el teleférico Y pegado está la bajada Allá donde tendríamos que haber subido por ahí Y no, nos dimos, fuimos hasta la punta del peño Pero bueno De todo se aprende El que no sabe es como el que no ve Y saber lo que no hay que hacer Chao monitos Hasta la próxima Chao ma